Muchísimas gracias a Amado, Francis, Yerlán y a toda la gente que ha estado con nosotros y que manifiesta su cariño a través de WhatsApp y cuando nos ve en las calles. Indiscutiblemente quiero hablar de este tema que hablábamos al inicio del espacio y que es uno de los temas que a nivel nacional pues hemos estado observando de mayor importancia al momento. Y es lo que tiene que ver con el último escándalo, el último destape de este caso donde se descubre el manejo del jefe encargado del expresidente Danilo Medina, del jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, un señor que manejó más de 3 mil millones de pesos. Por citarlo más reciente. No regular, por decirlo, de que se escuche bien. Partiendo de todo esto y nosotros saber lo que escuchábamos y ese grito a voces de muchos ciudadanos que pedíamos un cese a la corrupción en nuestro país. Y por un lado al expresidente hablar en diferentes alocuciones de que en su gobierno la transparencia era uno de los temas de mayor importancia y que no permitiría que esto sucediera. Es triste ver y de triste recordación como se dice por ahí que es todo lo contrario a lo que refería el señor Danilo Medina y nos limitamos al exmandatario a los últimos años de gobierno porque es donde no quiere decir que los demás no haya habido totalmente. Podríamos citar muchísimos casos también del ex gobierno de Leonel Fernández y qué decir de Hipólito Mejía limitándonos a la historia reciente de nuestro país. Pero ya en los últimos años donde vemos que de manera descabellada, descarada, gente muy cercana, círculo muy cercano al expresidente, gente que trabajaba con él, que se ven salpicadas, que se ven envueltas en estos escándalos. Nosotros nos preguntamos y planteamos lo siguiente. O sea, ¿dónde estaba la Procuraduría de la República Dominicana, Amado? Tú que trabajaste ahí durante estos últimos ocho años. O sea, ¿qué era lo que estaba haciendo el Procurador de la República Dominicana como fiscalizador? Como persona encargada de velar y de hacer que quienes cometan actos ilegales sean sometidas a la justicia a través de un proceso de investigación para poder culpar a quienes se llevan o se roban el dinero del pueblo. Señores, ¿qué ha pasado con estos temas? Recordar el caso de Odebrecht, recordar Punta Catalina, la obra insignia del expresidente Medina y la manera en que se vio envuelta en estos escándalos de corrupción, de sobrevaluación. Uno de los casos más escandalosos a nivel internacional, donde supuestamente en el Palacio Nacional era que estaba la oficina instalada para hacer las negociaciones de esta empresa ladrona que, como bien dijo una vez el señor Marcelo Odebrecht, yo no soy corruptor, ya ellos eran corruptos. Si tú eres serio, no te dejas corromper, sencillamente. Entonces, partiendo de todo esto, no sé si tenemos el link, muchachos, quiero brevemente para recordar y refrescar a quienes nos ven algunas de las posiciones que hacía el expresidente en lo que tiene que ver con el manejo y con la firmeza en que él hablaba cuando se hablaba del robo del erario público. Lo tenemos, muchachos. Bueno, ok. Esto es una de las alocuciones cuando se presentó el plan, desde la Procuraduría, el caso Antipulpo, donde el hermano del expresidente Medina y su hermana, pues, fueron llevados al Ministerio Público. Pero, sencillamente, el expresidente Medina decía que el gobierno es desconsiderado y que es un cobarde, le decía al gobierno o a la Procuraduría en ese momento, ¿verdad? Me gustaría saber qué va a decir ahora el presidente en el caso Coral. ¿Qué va a decir en torno a su jefe de seguridad, a su persona de confianza? Tenemos el video, muchachos. Chamo. Ok, vamos a ponerlo. Ok. Bien, bueno, por eso que no está bien. Entonces, partiendo de estos escándalos terribles, terribles que vemos al pasado gobierno, verse envuelto y que, de alguna forma, lo que podíamos observar era una defensa, tanto del partido al que pertenece el expresidente, el Partido de la Liberación Dominicana, y al propio expresidente cuando tildó de cobarde por, sencillamente, investigaciones que está haciendo una procuraduría, que creo que tiene todo el derecho, supongo yo. Entonces, es lo que dice que el gobierno es un cobarde. Vamos a escuchar al presidente Medina para recordar, porque me gusta que la gente recuerde las cosas. En más de una ocasión, el expresidente Danilo Medina defendió la seriedad con que sus funcionarios manejaban los recursos del Estado. Estamos actuando con responsabilidad fiscal, gastando absolutamente lo que debemos gastar, evitando el despilparro y la corrupción administrativa. Y cuando aparezca algún caso, que lo paguen en la justicia como debe ser. En su primera rendición de cuentas ante el Congreso Nacional, la corrupción fue un tema central del discurso. Mi compromiso con la transparencia va más allá de todo lo que se ha hecho anteriormente. Por eso, la modificación del reglamento de ley de compras y contrataciones públicas ha permitido que todos los ciudadanos participen en sondeos justos. Al transcurrir del tiempo, explotaron algunos casos de corrupción, como el suicidio de un contratista en el... Ahí vemos, hay que recordar el suicidio de este señor, el señor César Prieto, me parece que se llamaba. Es muy lamentable y muy penoso, y planteo este tema, porque nosotros como país creo que debemos de ir encaminándonos a que realmente se haga un trabajo real en combate a la corrupción. Y que no sea solo un tema de gobierno, o de un mandato u otro. Y que realmente los estafadores, los corruptores, quienes se llevan el dinero de los hospitales, de las escuelas, de construir las vías, de garantizar la seguridad a todos nuestros ciudadanos. Quienes se roban, señores, miles y miles de millones. Señores, son cientos de miles de millones. Con todo lo que se ha llevado aquí muchos de los funcionarios, porque aquí se habla de miles de millones, como que son 100 pesos. Nosotros creo que tendríamos un mejor país, una mejor nación y mejor garantía de vida. Gracias Carolina, muchas gracias por tu comentario. Nosotros regresaremos mañana con otro programa, igual porque el de hoy terminó. Así que gracias a ustedes por habernos acompañado durante estas tres horas. Mañana estaremos de vuelta. Gracias.